¿Qué es la difusión de los ciudadanos? Comunicaremos sobre el particular también a nuestra Cancillería para que inmediatamente se pueda lograr la detención, es decir, ya la difusión que ustedes están viendo en pantalla es la difusión que está subida en Interpol y obviamente esta difusión también ya la tiene la policía en todas las instancias de Estados Unidos. Nosotros aspiramos a que se dé inmediatamente la aprehensión del señor Mawaduí y que obviamente podamos iniciar el proceso de extradición. Como ustedes pueden apreciar, en la difusión roja que ha emitido Interpol ya no se habla de un juicio político, sino se habla de un delito común de peculado. Hemos avanzado para que se pueda juzgar y sancionar uno de los crímenes más graves que se han cometido en la historia moderna de nuestro país, como fue todo el tema este del feriado bancario. Nosotros insistimos, aspiramos a que las autoridades policiales del país en el que se encuentra el señor Mawaduí actúen con diligencia y obviamente, como lo ha señalado el comandante general, no es cierto, se inicia el proceso ya sea de extradición o de expulsión. Hay que determinar efectivamente cómo están los tratados respectivos con el país en el que se encuentra el señor Mawaduí y en función de eso establecer si lo que se hace es una extradición o una expulsión.